11 meses tuvieron que pasar para que el Cagnou vuelva a gritar un gol de Ansu Fati, el jugador ha pasado una durísima lesión y en su regreso necesitó solo 10 minutos para marcar su primer gol con el número 10 en su espalda, dorsal que heredó después de la salida de Leo Messi del club, así recibió el Cagnou a su nuevo número 10 en quien pone la esperanza para sacar al club de la crisis futbolística en que se encuentra. Ansu Fati volvió con ritmo a pesar de volver a los 11 meses, se mostró encarador, atrevido con el balón y su juego se vio recompensado con un gol al minuto 91 y el Cagnou lo vivió así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! Memphis Depay y Luc de Jong habían marcado anteriormente para completar el 3-0 final de un Barça que necesitaba una alegría después de tanta depresión futbolística. A falta de un encuentro y con la victoria de este domingo el Barcelona se coloca sexto con 12 puntos, el Madrid sigue liderando a la Liga con 17 puntos, Real Sociedad segundo con 16, Sevilla es tercero con 14 y un partido menos, Atlético de Madrid cuarto con 14 y el Rayo Vallecano que es la sorpresa es quinto con 13 puntos y se ilusionan con la llegada de Falcao.